Otro nuevo disco que está a punto de estrenarse es el del cantador gaditano David Palomar. Se llama Denominación de origen, es el tercero en su haber. El próximo sábado va a estar en su ciudad natal en Cádiz, firmando ejemplares. Se le iluminan los ojos cuando habla de Cádiz y de sus cantes. No olvida a los viejos flamencos con Chano Lobato a la cabeza, pero reivindica también a los cantadores que hoy luchan por devolverle al flamenco gaditano su denominación de origen. Es David Palomar. Pienso que tenemos un flamenco con una comunicación y una conexión que no la tiene nadie en el mundo del flamenco y pienso que tenemos que aprovechar esas armas. Las cantillas, toda esa gama de cantillas, el tanguillo, la soledad de Cádiz, que es una de las más bonitas que hay, la seguirilla de Cádiz, los tientos, peregones, fandangos personales. Todo eso hay que llevarlo a otro barriba y que sepa la gente que es una escuela de las más ricas que hay. Pasado el tiempo de la rebeldía, en su nuevo disco, denominación de origen, se ve a un cantador más maduro, reflejo de su modo de sentir el flamenco. Es un trabajo de muy despacio, es un trabajo despacito, pero pienso que estoy contento porque creo que voy en buena dirección. Creo que lo estoy haciendo con mucha cautela, con mucho respeto, divirtiéndome mucho. Yo al flamenco de Cádiz lo entiendo más que un cante. Lo entiendo como una manera de ser, con una chispa, una personalidad. Partí ese velo de público artista en el minuto cero. ¿Sabes? Decirle a la gente, yo soy artista, tú eres el público, vale, muy bien, pero tú me puedes tocar. Dice David que el flamenco no está en la radio Fórmula, pero tiene un público muy fiel, sobre todo fuera de España. Ahora le esperan Francia, Alemania, Madrid. Pero lo primero es lo primero y lo primero es presentar su disco el próximo sábado en Cádiz, la ciudad que Palomar lleva en su voz. Pues así derrochando arte nos vamos, les esperamos mañana sobre las 9 y 10 con toda la actualidad. ¡Gracias!